Al escuchar las descargas de un cuerno de esos de disco el sonar de la tambora me sentí muy complacido de ser parte de esta tierra que es mi sina lo ha querido ¡Aquí están las cabrones! 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 El movimiento alterado viene siendo como un estilo de vida viene siendo como algo que narra lo que está pasando diariamente con la juventud, no sólo con las drogas, ni sólo con el narcotráfico sino es un modo de vida y pues pedirle a toda la raza que nos mira por ahí en myspace.com por ahí en los buitres de Culecán, Sinaloa a la gente que nos mira en el YouTube la gente que nos da el favor de subir sus videos muchas gracias de todo corazón que lo sigan haciendo nosotros vamos a seguir echando todas las ganas, echando todos los kilos siguiendo alterando la raza, siguiendo alterando los corridos con nuestras canciones, con nuestros corridos pesados ¿Y por qué le podemos decir? ¡Nosotros somos tus amigos! ¡LOS HUITES!